La manta para la luna con BKB ya es suficiente para empezar a destruir la torre ¿Quién la para? ¿Cómo? ¿Quién la va a parar a la luna? Absolutamente nadie El Jägger nada más es horrible contra la luna Sí, el Jägger puede ser, pero el problema es que si el Jägger no tiene un buen inicio Pues se le va a complicar bastante en tema de la velocidad con su ultimate Y pues, si es que no consigue los ítems necesarios, le va a costar mucho, ¿eh? Lo que está haciendo es hacer retroceder Aretes, un Dying, que trata de hacer algo Cuidado, Telekinesis, pero Pacas se va a terminar salvando el Body Block por parte de Michael No va a ser suficiente, pero mira Nini, todo el daño que recibe por parte de Aretes Y ahora pueden ir, ¿por quién? Ahí está nuevamente Pacas, que puede caer Mira todo lo que le quita Nini a pobre de Pacas Cuidado Aretes en la parte superior, se enreda con los Crips Cuidado que caiga, pero al final de cuentas El que se va a terminar llevando la primera sangre va a ser la escuadra de Gorilla Sprite Y en la parte inferior, Sackert que se termina denegando con un creep neutral Y pues, en realidad iba a ser 2 a 0 a favor del escuadre de Gorilla Sí, no, ahí el Dying fue muy bueno Le está funcionando muy bien a Nini este posicionamiento Llegar Aretes por detrás también empieza a hacer bastante castigo No es suficiente Uy, uy, una Q más Una Q más Ah, un solar beam Se lo va a llevar No, 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 no tiene rango Ah, qué tal rangazo Y ahora Michael puede terminar cayendo Cuidado con esto, Pacas Al final de cuentas utiliza el Healing Shelf Vamos a ver si pueden matar a Michael No tiene la visión No tiene el mana suficiente Aretes lo va a seguir hasta el fin del mundo Vamos a ver, Pacas No le da el mana Ahí está el mango Uy, no le da la visión necesaria Pero por la parte de atrás ¿Quién llega? Nini Vamos a ver Llegar Aretes Y al final un kill más Pero el intercambio es bastante bueno para la escuadra Gorilla Spryker En la posición número uno de la escuadra de Ikubus Gaming Y ahora vamos a ver si Escaretes Puede hacer algo ahí en este intercambio Nini nivel 3 hasta el momento Les Rock que llegaba para apoyar Para poder tener más presencia en early game Todo bien La verdad me parece una buena decisión Y ahora Jip ahora ya está en el punto que quería De la partida Tiene que saber aprovecharlo Cuidado Mucho daño A Tomston también Madre mía El daño del pugna No me lo puedo creer Se va a quedar nada de vida a Pocón Esto es un desastre Mientras tanto está que busca Aretes Un golpe más Se lo lleva Viene el Centaur por el lateral Quiero ver si es capaz de rematar a Pocón No se queda nada tocado El splitter es bueno Ya domine Mientras también Llamándose la segunda kill Es un 2x2 Que favorece bastante la situación Y mientras tanto Pues no se si puede acabar Con la vida de la lina Se va a ir Sacred se pone en medio Aquí el Uy primal Stun Problemas 200 de vida Le queda al jugador nada más Y se va para casa de nuevo Con una jugada de Jipride Que no rentaba Y todo esto con la luna en casa Pues farmeando Pone a la escuadra de Incubus Otra vez en el mapa de la partida Un error más así Podría peligrar mucho El meta Perdón El tempo de Jipride Ya te digo En 3 o 4 minutos Luna va a tener El Yasa Y Manta La va a llegar al 17 Segundo Mendo Luna totalmente tranquila En la parte superior En jungla No quieren todavía Moverse la escuadra de Jipride Para tratar de controlar Esta luna Con el Omni Slash Para llevarte a una luna Y ese recurso es muy importante Ahora Nini En la parte inferior Ahí está Puede ser que caiga No tiene premio el split todavía Pero llega también ya Domi Vamos a ver Esta iniciación bastante buena Por parte de la escuadra de Gorilla Sprite Termina cayendo la luna Termina cayendo también el Undain Y ahora Zagre puede ser la próxima víctima Vamos a ver si Nini Tiene la visión suficiente Para ir por Zagre Al final de cuentas Pues se termina yendo para atrás Y el Rubik termina cayendo En las manos de Pokor Un intercambio Que pues le sale a cuenta A la escuadra de Gorilla Sprite Todo cuenta hasta el momento Dos caes de diferencia A favor de la escuadra de Gorilla Sprite Y sigue la rotación En la parte inferior Cuidado van a terminar matando a Zagre Zagre que va a caer Y mira como se lo terminan Llevando totalmente fácil La escuadra de Gorilla Sprite Tienen que encontrar a la luna Están que buscar Lerga ahora Pokor que está intentando Jalar marca El jugador Desaparece En manos de Nini No Ay que mala posición Bueno a ver si pueden salvar Con la Thompson La intentan curar Está muy tocada Está cerca El grito también Uy Puede tirar ulti A su madre Le dio la vuelta A la situación De nuevo Como aguanta Luna Es que tiene mucha Mucha armadura Y tiene bastante vida Y ya tenía la manta Justo minuto 17 Ya estamos entrando En el midgame Y Incubus ya tiene Los objetos Que necesitaba Para crear ese espacio Entonces ahora Se ve con ganas de pelea Va a encontrar Al Grimstro Ola No me lo puedo creer Que tal Esa alcance Pamplona Que tal rango Que tal rango Con la Lens Brutal Y ahora Menos uno La escuadra de Gorilla Sprite Pues lo único que tiene Es defender Mientras tanto Incubus Ya llegó el momento De estar pushando Ahí está El Eul Scepter El stun que conecta Primal Roar Lo van a terminar utilizando Y va a terminar Cayendo sin problema alguno Faker Y ahora La rotación En la parte de medio Les favorece bastante La escuadra de Incubus Y mientras tanto La Luna Sigue farmeando Con su BKB Con ella no es Con ella no es la partida Luna No puede hacer nada más Que farmear ahora No puede llegar a esa distancia Van a luchar de ojo De la Tombstone Y yo no sé Si es un acierto O un error Pero aquí el equipo de Incubus Va a intentar hacer la contra Hasta que buscan rápidamente Se encuentra con Pakas Kor va a caer Es una doble kill Muy cómoda Muy sencilla Una muy buena respuesta Por parte De la escuadra De De Gpray Que era Byback Y Roshan Pero es que les da Exactamente igual Con Aretes Ganando tiempo También Ah lo logran Ver Aretes Aretes que va a caer Adiós Aretes Pero O sea Se termina comprando El posición número 2 De Gorilla Sprite Termina siendo Byback Mientras tanto La Luna Pues sigue y sigue Formando en la parte inferior Ya está cerca De la BKB Y lo único que tiene que hacer Es jugar con copias Si rellenan los 6 slots De tu core Y no aprovechas Ese punto de la partida Llega un punto En el que al minuto 50 Tu core tiene los 6 puñeteros objetos Pero El resto de jugadores Van a empezar a sacar también objetos Y ahora la Luna Va a entrar por la parte inferior Vamos a ver Van a terminar Perdiendo a quien El Rubi que puede caer El Rubi que va a morir Cuidado Perfecto el Forza Por parte de Michael Y tiene el ulti de la Luna Cuidado Tiene el Eclipse Aretes que pone el Totem La BKB activada Van a terminar matando a la Luna La Luna que puede caer En cualquier momento Cuidado La van a terminar matando No Se va a terminar regenerando Y al final de cuentas Pues el Equinesis Para atrás Michael Con la Blind Dagger Que buena jugada Por parte de ese Rubi Va a terminar muriendo El Jäggernaut Pero todavía Tiene una posibilidad Más de pelear Aretes que puede caer Pero vemos Un doble kill en mano de Nini Y a Domi Que también va a morir En ese intercambio Y también Termina cayendo La linda triple kill En mano de Nini Y pues La partida ya se les complica Jesús de mi vida Que he presenciado Ante mis ojos Lo que ha sido posiblemente La peor teamfight De un equipo de mi vida De verdad Y una Persiguiendo a cuatro jugadores Sin Tony's Son Le han bailado totalmente Mientras que el Jonero Se ha escapado 100 de vida Era una kill Bien sencilla Que le han dejado escapar Te centras en Kuka Kuka Y ya está No te has complicado Demasiado Vamos a ver El Linken El Linken El Linken Se lo va a terminar yendo No Al final de cuentas La animación nuevamente No le terminan tirando No tenía manera De cancelar Pero este es el tema Que Pakas ya ha visto Que aguanta muy bien Contra todo lo que tiene El equipo Ha aguantado contra Cuatro jugadores Casi solo El Rubik El Undying Le ha permitido Que el Rubik Le robe la Tombstone Que no es No es difícil de evitar Pero ese es mi punto La Tombstone del Rubik Al final ha sido casi mejor Que la Tombstone del Undying No lo sé Muy malas peleas Por parte de Incubus Muy 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 mala pelea Y si para ahí Pues ha hecho bien Y ahora este Es el momento En el cual Tienen que terminar Matando a Nini Nini Que puede caer Al final de cuentas Llega Popcorn Pero la Blindager La BKB Perfecta Por parte del Centauro La Lina No tiene buyback Y ahora se les complica Muchísimo a la escuadra De Incubus Gaming Porque lo que va a hacer El Centauro Uy Pero hay malror En la cara de Faker Vamos a ver Si Faker va a caer Faker va a morir No puede hacer nada Faker Igual Va a terminar cayendo En manos de Popcorn Y ahí está Faker termina muriendo También termina cayendo El Grimstrom Mientras tanto En la parte superior Mira lo que hace Kuka Junto con Nini Los DP defensivos De la escuadra De Incubus Gaming Nos hacen esperar Llega nuevamente Sakura Es la visión necesaria Pero no va a ser suficiente Y pues La gente De Gorilla Sprite Jugando De una manera En la cual Sí Gorilla Sprite De golpe se ha subido Sí Es que esas peleas Que está haciendo Incubus Como que no están Teniendo muy buenos resultados Y lo está ganando Sí o sí La escuadra de Gorilla Sprite No sí Ademo Gorilla Sprite Está dándoles una fiesta Glorify para el Juggernaut Que está ya buscando Como sea El mantener esta partida A su favor Pero ya te digo Que la luna se ha plantado Empezó a hacer Reckling Y no había quien Le echa ese cara He hecho en falta Una Skadi Para la luna Creo yo Sí Pero va a ir por Linken Estaba viendo Que iba a trabajar En la Linken Sí Blindaga rápidamente Por parte de Nini Es Linken Es que Es muy frágil Si la inician Pues ya no tiene Cómo contrarrestar Esto con la BKB Lo bueno de la lincens Y de esta build De luna Es que Se vuelve inmortal Al daño físico Casi Tú ten en cuenta Que tiene un life steal Altísimo Que se está acuerdando Un 50% creo Del daño que mete Un 60% 35 ¿De cuál? De la regeneración Life steal Sí 35 más 35% Más el satanic Más el satanic Ya claro Sería más de 50 Que es el 60% creo Sí A ver Sí 25 más 35 60 Exacto Es bastante 60% Todo lo que te dañes Que encima la luna Precisamente se cura Daño a una barbaridad En área Por el tema De los rebotes Entonces Lo que quiere luna Es simplemente Estar golpeando Todo el rato Mantener daño sostenido Eso le da tiempo A Gpray Hacer Descontrol Ah Linkens fuera Lo ralentizan Es bueno O sea Por el primal Pero no va a ser suficiente Era arriesgado Meter un primal Ahí No había follow Tampoco Cuidado Michael Lo ve a Pocorn El Eul La BKB Vamos a ver Que puede terminar Haciendo Michael Se va para atrás No No tiene El stun No No tiene nada Para contrarrestar esto Así que Sin problema alguno Pocorn Se termina retirando Jala marca Y pues La luna sigue Y sigue farmeando Rene Rene Que no lo hemos comentado Pero me parece Una muy buena decisión Del jugador Si el centauro Está creando Bastante fuerza Yo creo que el centauro Ahora mismo es Más core Que el jaggernaut Está Puede poner el pecho Contra lo que ofrece De luna Y si Jipride no puede llevarse Este Roshan Si Incubus No, no No puede Se lo va a llevar Ya ves Si, se lo va a llevar Ni siquiera están tratando De Incubus ir por Roshan Y viene con Agamis Puede ser la copia Que es una fiesta Pero bueno Cuidado Quieren ir por Nini Ahí está Michael Blindaber Michael que puede terminar cayendo Y esa es la iniciación Que necesita la escuadra De Incubus Gaming La contra iniciación Por parte de Nini La BKV activada Cuidado Que tiene Agami Scepter El stun que conecta Pero mira El TP por parte de Yadomi Cuidado Yadomi es en una muy mala posición Laguna Blaine Lo termina desapareciendo La mala comunicación Por parte de la escuadra De Gorilla Sprite Y cuidado con eso Porque Yadomi no tiene Buyback Así que es el momento necesario El ruby que va a terminar cayendo Son dos bajas Muy considerables Para la escuadra de Gorilla Sprite Y pues Están diciendo a Incubus Ya termina la partida Gaea Oye pues son 60 segundos Contra el jugador Nada más Poca broma Poquita Poquita broma Esto ya De niegan a este El TP El stun que le cae No lo mata El Flyo Si Spadeo Está llegando el resto Tops Tiene buyback Si Pero lo van a forzar ya A su madre Llega Kuka Hook También lo ralentiza Wow Lo que parecía Una pelea buena Por parte de la escuadra de Gorilla Sprite Termina siendo lo contrario Ahí está el buyback Por parte del Centauro Y lo único que tiene que hacer La escuadra de Incubus Gaming Es tratar de ya terminar la partida Anulan la blind dagger de Nini Y todavía Paka se queda de frente Cuidado Kuka Hook Termina Llenose con casi nada de vida Tiene buyback Pero la luna te destruye rápidamente Las estructuras Y ahora van a ir por la barraca de Mele Y ahí está la BKB Por parte de Nini El Omni Slash Y Paka se prime a Roar Por parte de Sacret Y se van a terminar yendo Por el pobre de Faker Eule Scepter Ahí está Kuka Hook Kuka Hook Que se pone el equipo al hombro Pero va a terminar cayendo rápidamente Tiene seguido de Immortal Vamos a ver si es que la escuadra de Incubus Gaming Quiere seguir peleando esto No tiene BKB Tienen que retroceder Nini que va a ir Mira el stun de 3 Perfecto Van a terminar desapareciendo Lesrak Van a terminar desapareciendo La lina también Centauro nuevamente con el ult Y no puede hacer absolutamente nada Y Sacret que va a caer Sacret que va a morir Y es la luna La que se salva Pero en el tema de los buybacks Pues quien tiene buyback Lesrak Se lo va a terminar Pues va a terminar pagándose Y son dos Va a intentar Pushear un poco Lesrak Creo que va a intentar Cortar la lina abajo Que final de partida Más random Honestamente El Beastmaster Va a tener buyback Sé que aparece que en pantalla No Pero si va a haber buyback Ahora en 5 segundos Así que Puede resistir Vamos a ver Si no no Yo creo que puede resistir Ahí está el buyback Del Beastmaster Y Pride Ya Viendo que puede hacer Aguanta contra Pakaz Aguanta el castigo Cuidado que esto no tiene buyback Pakaz tiene que aguantar como sea Pakaz intenta no resistir Pues nada Pues GG Ahora si es GG No entiendo Pakaz Que es que Que es que estaba haciendo Ahora Mortificación para nada El Lesrak se va para la base Y creo que estoy haciendo Split Push Guay va a tener a lina Pero Van a por el trono Oye que final de partida Más random Vamos a ver Que tal chicos Van por el trono La Torre Tier 4 Sufriendo bastante castigo Quieren ver si se puede llevar Esta partida Mientras tanto Pocón está en la parte de arriba Intentando ver si puede rematar También cae un jugador de mientras Tenemos otro buyback de luna Luna que se va a meter En cualquier momento En mitad de la team Quiere intentar ver si puede Igualar la situación Tiene la beca de activada Se pone a golpear con dureza Quiere echar a la gente De Incubus De la base Mientras tanto Tira la barraca Se la parte de arriba No se lo pierde La base está expuesta Buscando el posible hueco Van a acabar con la vida de la luna No entiendo absolutamente nada Pero si Incubus Hubiese sido un pelín más zorro Podría haber ido por el trono directamente Empiezan a tirar el trono Poquito a poco Recibiendo bastante castigo La Tom Estoy intentando aguantar Lo que buenamente puede Esa torre Ese es No hay suerte No hay manera de parar La situación Y esto Se va para casa Por la vida rápida Jipride Haciendo un buen Despliegue de estrategia Jipride Jipride Jipride